Ahora les voy a enseñar a tejer estos cuadritos, lo primero que vamos a hacer es un aro mágico que es enredar el hilo por encima del dedo y darle otra vuelta, con el ganchillo lo insertas así de esta manera, jalas el hilo y ya tienes aquí el primer punto. Voy a tejer 3 cadenetas que será mi primer punto alto, después voy a tejer 5 cadenetas, 2, 3, 4, 5 y aquí en este, aquí en el arito mágico voy a tejer otro punto alto, así, voy a tejer 5 cadenetas y un punto alto. Así voy a tejer hasta completar 8 puntos altos. Bueno una vez que ya tengo los 8 puntos altos, las últimas 5 cadenetas las voy a tejer primero 2, luego tomo lazada y voy a insertar en el tercer o en el primer punto alto que hicimos y voy a tejer un punto alto, así. Tejo una cadeneta y aquí en este mismo espacio voy a tejer un punto bajo, así, tomo lazada y voy a hacer en el que sigue, en este espacio que sigue, aquí ya ajusté el arito mágico ya quedaron apretaditos, aquí voy a tejer 8 puntos altos. Una vez que ya tengo los 8 puntos altos, con un punto bajo me voy a, voy a unir con el siguiente, la en la siguiente ondita, así. Tomo lazada y en esta siguiente voy a tejer otra vez 8 puntos altos. En esta siguiente ondita voy a hacer un punto bajo, así, y voy a hacer lo mismo en las otras, en las otras onditas que me faltan. Una vez que ya terminé los 8 puntos, este, voy a unir en el primer punto bajo, con punto deslizado, así. Entonces ahora me voy a recorrer aquí al primer punto alto, con un punto deslizado, y voy a tejer 3 cadenetas que será mi primer punto alto. Y ahora voy a tejer 1 cadeneta de separación, y voy a tejer los 8 puntos que tejí abajo, en esta parte, los voy a hacer pero ahora con 1 cadeneta de separación. Así, así, cadeneta, punto alto, cadeneta, punto alto, cadeneta, punto alto, cadeneta y el último, así. Ahora voy a tejer 5 cadenetas, 2, 3, 4, 5 y me paso al siguiente grupo de 8 puntos y los voy a tejer igual como hicimos aquí en este, un punto, un punto alto, una cadeneta, un punto alto, cadeneta, con una cadeneta de separación y entre cada grupo va a ir una cadeneta de 5 puntos. Para tejer las últimas 5 cadenetas voy a tejer 2 y un punto alto, así, ahora voy a tejer una cadeneta de 3 puntos, tejo 5 cadenetas, 2, 3, 4, 5, tomo lazada y aquí en este mismo espacio, aquí voy a tejer otro punto alto, así. Me va a quedar como una V. Ahora voy a tejer 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí están los 8 puntos altos, me voy a pasar 1, en el siguiente allí inserto un punto bajo, tejo 5 cadenetas, 2, 3, 4, 5, me paso 1 y en el siguiente inserto un punto bajo, ahí que queden las onditas. Tejo 1, 2, 3, 4, 5, me paso 1 y en el siguiente inserto un punto bajo y va a quedar la otra ondita. Tejo 5 cadenetas, 2, 3, 4, 5, aquí en la tercera, la cadeneta del centro de las 5 que tejimos, ahí voy a tejer un punto alto y 5 cadenetas, 2, 3, 4, 5 y en el mismo lugar un punto alto, así. Son 4 onditas las que nos van a quedar en cada lado de nuestro cuadrito. Entonces voy a tejer 5 cadenetas, 2, 3, 4, 5. Aquí está el primer espacio de los puntos altos aquí, en el siguiente inserto para tejer un punto bajo. 5 cadenetas, 2, 3, 4, 5 cadenetas, 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 4, 5 cadenetas 5 de aquí, ahí voy a tejer un punto alto, 5 cadenetas y en el mismo lugar un punto alto, así vamos a hacerlo en las 4 esquinas del cuadro, bueno ya para terminar el cuadro pues simplemente tejo las últimas 5 cadenetas y las uno con punto deslizado en la tercera cadeneta que hicimos aquí. Y así es como quedan los cuadros ya terminados, bueno pues así ha quedado nuestro cuadrito, como ven es bien fácil de tejer y pues así queda, espero que les haya gustado y pues nos vemos en el siguiente video, hasta luego. Gracias por ver el video.